El día que la conocí fue sencilla y especial Fue natural, amigable y cariñosa Una novela preciosa que no se puede olvidar Donde juntas al andar compartimos tantas cosas Ella secaba mis lágrimas cuando me veía llorar Y me ayudó a superar situaciones dolorosas Para mí es más que valiosa esta bonita amistad Hoy se tiene que marchar, eso sí que me destroza Le extrañaré tristemente al recordar Aquel avión a punto de despegar Me dejó un sabor amargo que no lo puede endulzar Compañera inseparable, la otra dificultad Me imagino la gran falta que me harás en Navidad Amiga mía te deseo felicidad Que no se borre nuestro lazo de hermandad Esa distancia no nos puede separar Porque cuando pase el tiempo y decidas regresar Aquí tendrás a tu amiga que siempre te esperará Amiga mía te deseo felicidad En verdad no tengo ánimos ni ganas de conversar Ella se fue y su ausencia se me nota Para mí la historia es otra porque la busco y no está Era mi aliada ideal, como mi amiga no hay otra Se la llevó su familia buscando seguridad Y un poco de dignidad para una nación remota Le deshermana mía que Dios me ayude a triunfar Y no se vaya a olvidar de la amistad de nosotras Le extrañaré tristemente al recordar Aquel avión a punto de despegar Me dejó un sabor amargo que no lo puede endulzar Compañera inseparable, la otra dificultad Me imagino la gran falta que me harás en Navidad Amiga mía te deseo felicidad Que no se borre nuestro lazo de hermandad Esa distancia no nos puede separar Porque cuando pase el tiempo y decidas regresar Aquí tendrás a tu amiga que siempre te esperará Gracias por ver el video Gracias por ver el video